El uso de la ciclovía sigue siendo caótico en el centro de Loja, sin que quienes son los llamados a aplicar la normativa cumplan con un trabajo efectivo, un ejemplo y respeto al sentido de circulación. El procedimiento es un poco más tenuoso porque hay que pedirles la cédula, a veces no tienen la cédula en su bolsillo, hay que trasladarlos a su domicilio, que ellos saquen su cédula, entonces el procedimiento es un poco más complicado, pero al final siempre se ha llamado de atención. Y de eso precisamente se aprovechan los infractores, quienes en muchos casos han provocado golpes a peatones y choques con vehículos. Actualmente estamos conformando la Mesa Ciudadana de Movilidad Sostenible, desde donde trabajamos en reuniones tanto con la UCO, con el municipio y también con el Consejo de Participación Ciudadana. Como parte de la celebración del Día Mundial de la Bicicleta, el próximo 3 de junio se buscará acercamiento con las autoridades para hablar de estos y otros temas. El día lunes es un día donde se va a tener un foro con el alcalde de Loja, y a quien le vamos a solicitar el cumplimiento o digamos la ejecución de una consultoría realizada ya por la GIZ para la ampliación de la red de ciclovías que va desde el Colegio Militar hasta la Universidad Nacional de Loja. El domingo 2 de junio habrá un ciclopaseo en el sector de Egipiro. Exactamente por donde está el tren, la salida a las 9 y 30 de la mañana, el domingo, y la llegada va a ser en la plaza de San Sebastián. Para hacer un llamado por las calles a todas las personas que necesitamos el respeto, tanto nosotros como ciclistas, hacia los vehículos motorizados, así como los que conducen vehículos motorizados hacia nosotros los ciclistas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.